Gracias a un donativo del gobierno japonés, Ciudad Mujer C de Santa Ana tendrá una pasarela con acceso a personas con discapacidad. Un puente peatonal sobre la carretera Panamericana que tiene la característica, además de ser en el caso de El Salvador, el primer puente peatonal con plena accesibilidad para personas con discapacidad. Ese puente peatonal por supuesto que va a servir para Ciudad Mujer, pero también va a servir para toda la comunidad. Ustedes saben que tenemos una escuela justamente abajo a 200 metros de Ciudad Mujer, eso implica que hay tránsito de niños, hay tránsito de madres. El monto asciende a 190 mil dólares. La infraestructura se construirá en el kilómetro 61 y medio de la carretera Panamericana, cerca de la calle que da acceso a Ciudad Mujer Santa Ana. La realización de la obra está supeditada a trámites públicos. Para los meses de abril o mayo tengamos la construcción finalizada. Eso depende en buena medida de los trámites de adquisiciones que regula la legislación salvadoreña, que no siempre son muy ágiles y eso lamentablemente es lo único que podría en este momento retrasarnos más. Pero calculamos que para fines de abril, mayo podríamos tener la pasarela ya terminada o por lo menos en un grado de avance muy elevado. La pasarela será construida con la coordinación de la Secretaría de Inclusión Social y el Fondo de Inversión Social. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.